Hola amigazos, bienvenidos a un nuevo video acá con Luna, la viejita de la familia sobre mini tips para acuarios y en este video cortito lo que vamos a hablar es lo siguiente nunca te olvides y más en invierno pero siempre, no te olvides de chequear todos los días, sea la mañana, a la tarde, a la noche todas las veces que puedas, que serán segundos nada más de chequear la temperatura de tu acuario si son peces tropicales, agarrá, chequea que los termómetros tengan marcando la temperatura que deben tener tus peces en el acuario chequea que los termos calentadores estén funcionando también, chequea que el filtro esté funcionando, que no se haya apagado y nunca lo apagues el filtro por ninguna manera, porque si lo apagás se te van a morir toda la colonia bacteriana que tenés en el filtro y vas a tener que empezar de nuevo como si no hubiese ciclado el acuario ocasionándote un desbalance total y hasta la muerte de los peces pero, acordate, chequear temperatura chequear que funcione bien el termocalentador chequear el filtro que esté funcionando que la temperatura no esté más baja de lo que los peces soportan ni más alta de lo que tampoco soportan chequear el comportamiento de los peces si ves uno que está quieto, que no se mueve, con las aletas retraídas es un síntoma de que está enfermo si hay alguno lastimado, lo mismo si tenés aireadores, bombas de aire que funcionen bien chequear también las luces todas esas cosas tenés que chequearlas todos los días todos los días que son máximo 5 minutos pero es para poder buscar que los peces estén bien evitarles algún accidente o algo que los dañe y que los termine matando es por eso si tenemos un acuario tenemos que ser responsables entonces todos los días chequear porque adentro tenemos seres vivos y los peces sienten entonces debemos cuidarnos y ser conscientes de que cada día más tenemos que promover el cuidado y protección a nuestros amigos acuáticos así que repito chequear temperatura que funcionen los termómetros chequea que funcione el filtro que funcionen los aireadores si son peces de agua fría chequea el filtro para que no se pare y por lo menos recordá una vez por semana no te olvides de hacer el cambio de agua semanal de un 20 un 30% sifonando el fondo para sacar todos los restos de caca pis restos de alimento materia orgánica que quedan en el fondo y que eso no contamine el agua y no se te enfermen los peces ni se mueran así que bueno este fue el mini tip de hoy chequear tu acuario todos los días que no cuesta nada y eso en un minutito así que con luna nos despedimos hasta el próximo video con más mini tip para acuario chau